No atrevas a irte sola al baile porque te voy a dejar Te ha dicho más de veinte veces que ya no puedo aguantar No quiero que esos tipos vengan con su rapeo y agarrar Tú sabes que tú eres mi jefa y no te voy a aguantar Tú sabes que tú eres mi jefa y no te voy a aguantar ¡Cocote! Compórtate jevi, pa' que la rumba va a empezar Compórtate jevi, pa' que la rumba va a empezar Te digo que esos gorilas no te vayan a tumbar Compórtate jevi, pa' que la rumba va a empezar No te pongas a llorar, te lo he dicho veinte veces Compórtate jevi, pa' que la rumba va a empezar Echa pa'lante, pa'lante, pa'lante Compórtate jevi, pa' que la rumba va a empezar Que lo mande el mayoral, lo mande el mayoral Compórtate jevi, pa' que la rumba va a empezar Si sigue con tu tumba o no llegará a ningún lado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Compórtate, levita, que la rumba va a empezar 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 Camina, palo, camina pa'lante, mañita Que la rumba va a empezar 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 Venga todas las mujeres Que la rumba va a empezar Con ella quiero bailar Que la rumba va a empezar Componte, componte Que la rumba va a empezar Mucho abarca, poco aprieta Que la rumba va a empezar Dice este viejo refrán Que la rumba va a empezar Cambia el cuello tu tumbao Que la rumba va a empezar Si te quieres divertir Que la rumba va a empezar Juro no voy a aportar este Que la rumba va a empezar Afíncate, afíncate Que la rumba va a empezar Afíncate cosas buenas Que la rumba va a empezar Oye vamos a tu lugar Que la rumba va a empezar Que la rumba va a empezar Que la rumba va a empezar